Música Si yo única soy la que le lavo, el resto nadie Pero yo le lavo porque este pobre viejito no tiene quien Ayer nomas por ahí ya le entregué mi ropita Y me decía también que tiene problemas de pulgas Si las pulgas pero eso es que lo que le da es de Le creo que una barriguita y un poco de remedio Ajá, ponerle remedio El veterinario vende un polvo Si Y como él pasa aquí botadito, a él nadie lo cuida Él pasa botadito aquí, lo que le dan es el cuartito El resto él no tiene nada El puro cuartito tiene el pobrecito Y agua, como hace para agua, no tiene agua Tiene si, agüita, baño para orinar ahí Si ahí va a orinar él, el bañito también ahí va Claro, yo vivo aquícito, nomas es mi casa Por eso yo le conozco al viejito y yo me preocupo A veces le digo, estás con el destino Yo le doy ¡Aaah! ¿Qué se podría hacer para ayudarle? ¿Qué necesita? Él lo que necesita pues es completamente la comidita preparada Porque él preparada, él no tiene ollitas, no tiene platos, él no tiene nada Te ayuden el gobierno, necesitas que te ayude el gobierno Sí, habla, habla nomas, Lureña, habla nomas, dí que sí o no Sí Sí, sí, habla, habla nomas ¿Cuánto dinero necesita por mes usted? ¿Cuánto necesitas por mes de dinero para que te ayuden? Yo dinero, lo que me están manteniendo es el bono Ah, lo están manteniendo ¿Cuánto le dan? No, yo no tengo más propiedad, no tengo nada ¿Cuánto te dan de dinero? ¿Ah? ¿Cuánto te dan de dinero? Por mes son 30 dólares nomas ¿30 dólares mensuales? Yo como estoy solo, sí, me alcanza también, soy solito ¿Y con 30 dólares usted puede comer? ¿Curarse? Y también las buenas amistades, bien aquí en Vilcobamba, a ver, a servirse en caridad también, pues, buena gente ¿Sí te alcanzan los 30 dólares? ¿Cómo no? ¿Sí te alcanzan? Sí me alcanza porque, como ser, eh... ¿Qué pasó con el sobrino? Verá, vino a llevarlo, entonces él no quiso nada irse, entonces él dijo que él quiere morir ahí en ese cuarto, que él ya no se enseña en otro lado, que él se enseña aquí Entonces ya no pudieron ni llevarlo Y a veces él no tiene para comer, me decía No, pues, para comer, como él no tiene, él sale, como le dijo, al mercado Y cuando llueve, se tapa con un plastiquito y sale, que pobrecito, cosa que ni... Creo que hasta el agua le cogen el camino Así es la vida de este viejito La ropa decir que nadie le lava, no, yo soy la única que le lavo Que la ropita, no, todos le tienen asco ¿Sí? Yo, a mí no me da asco, porque yo también estoy en este mundo Y yo no sé, Dios mío, el más tarde de mi vida también ¿Sí? Así es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!